¡Ey! Bienvenidos a todos a este nuevo vídeo, soy Mike Crack y, por favor, no me juzguéis por el pelo, ¿vale? Yo os prometo que me lo voy a cortar muy próximamente, en cuanto pueda, me voy para la peluquería y, ¡zaca! Fuera el pelo, me quedo calvo, bueno, calvo tampoco, ¿vale? No nos pasemos, pero bueno, tengo un problema con el pelo que me empieza a crecer en plan, pa, 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 como, afro, negro, africano, ¿sabes? Y, y nada, y nada, y bueno, y yo para este vídeo tenía que hacer 2.0 y no puedo hacer nada, tengo este pelo, es lo que me ha dado, o sea, Dios me ha dado esta carita bonita y este pelo horrible que está, pues, tiene que estar justo en la, no podría estar, entre las piernas, es un sitio donde no se vea, no, tenía que estar justo encima de mi cara Bueno, chicos, eh, antes de empezar con el vídeo quería confesaros una cosa, muy seria, ¿vale? Eh, y es que yo siempre he sido un adicto Siempre he tenido una adicción que es que necesito tener algo entre las manos para estar relajado, en plan, algún juguete, algo con lo que juguetear, básicamente Entonces ya en su momento, pues, he pasado gran parte del año con esto, que se llama plastilina inteligente No sé que tiene inteligente, pero bueno, es como una plastilina, solo que muy diferente, ¿vale? Porque es como si fuese un slime, pero muy sólido, ya veis que apenas, eh, pues, que tarda en cambiar de forma Pero es como, no sé, de amasarlo y tal, pues la verdad que te relaja bastante Era lo típico desestresante que compras en una tienda de estas de juguetes y que la verdad está bastante bien Pero, ¿qué pasa? Que yo creo que esto ya es radiactivo y da cáncer Porque antes era amarillo, ahora es como más un moco verde asqueroso Además te deja las manos pringosas, que esto antes lo hacía No Pero qué mal huele, qué asco, huele a pies Es como si lo hubiese estado amasando con los pies toda una noche ahí, bajo las sábanas sudadas Qué asco, ¿y esto por qué lo tocó Manu Kratz? Qué asco, qué mal huele Eso antes no olía más, simplemente era que pasó a ser pringoso y ser como más viscoso y tal y no me gustó Entonces me pasé un nuevo juguete, el spinner Que me duró un maldito día, porque dije, dura un minuto y pico rodando A lo mejor si le pongo aceite, a lo mejor consigo que dure dos minutos y medio Y esto fue lo que conseguí Me lo cargué, vamos Entonces por suerte al poco, al día siguiente me ha sido una quedada de youtuber Y, eh, Joselito, dice que le llame, pues Joselito me regaló esto Y entonces estaba haciendo, pues, puzzles 3D con esto Pero esto no es suficiente, porque son pocos Así que he comprado por internet como un millón de bolitas magnéticas Que molan un huevo, o sea, molan un montón Os dejaré seguramente ahora un fragmento de un vídeo de lo que hacen esas bolitas Pero es que molan un montón, me he comprado un montón de bolitas Me he gastado todo el parme de youtube en bolitas magnéticas Así que os haré un vídeo con esas bolitas Y entre que me llegan esas bolitas, porque por desgracia van a tardarme Como 10 días Pues bueno, hasta que me lleguen esas bolitas He caído en las manos de él CLASS ROYAL Efectivamente hemos vuelto con CLASS ROYAL Vale, más enviciado que nunca De hecho es la primera vez que estoy jugando a CLASS ROYAL De verdad por adicción, por decirlo de alguna forma Antes pues nada más como, bueno, les gusta el vídeo Pues vamos a traerlo al canal Espero que se esté escuchando bien Porque estoy grabando con el micro que tengo por aquí Y el sonido de CLASS ROYAL es por los altavoces del teléfono Que por cierto es mi viejo Nexus 5 A ver si aguanta Si veo que la calidad está bien y que el vídeo os gusta Pues grabaré más ¿Qué ha sucedido por aquí? Eh, básicamente cuando dejé de jugar Fue más o menos cuando empecé a aprender Que había que hacer combos con cartas y tal Siempre he sido malísimo Soy un maldito noob del CLASS ROYAL Así que bueno, vamos a pasar a abrir los cofres que tengo pendientes Y os enseño mi baraja chicos Venga, me he reservado todos los cofres, ¿vale? Os lo he intentado para poder abrirlos ahora en la grabación, ¿vale? La mayoría son cofres malos Son de estos de plata o hierro Cosía, men, estoy aquí Así que vamos a proceder a abrirlos Dos cofres gratis Bárbaros Madre mía, con los bárbaros y los cañones Que no los quiero, que no los uso A no ser que vosotros me lleguéis por los comentarios que los use Que entonces tal vez me los replanteo Claro, estoy en la trolicantera, ¿vale? Que es pues uno de los planes de Trollino Eh, tenemos un cofre de clanes Que estuve dándole caña para ver si se desbloqueaba Y al final resulta que nos lo han dado Y no sé que puede haber aquí, ¿vale? Oh, de momento hay muchísimo oro A ver, a ver Vale, esto creo que no lo tenía de antes Montapuercos Este es el tío que hay en el cerdo con el mazo Este lo quería yo Vale, de los bárbaros Duendes, que no los uso Ostras, ¿cuántos duendes? No, todo eso que había dentro del cofre Un cohete que Uy, este debería No, este no, este no me gusta Y esto creo que es nuevo Oh, esta carta es épica Que bien, nos ha tocado una carta épica Uy, me gusta, me gusta, me gusta Vale Y ahora sí Tenemos ahí abajo, ¿vale? Un cofre super mega mágico Espera, esto no, esto no Aquí Tenemos un cofre super mega mágico Que no sé cómo es de bueno ni qué llevará Me ha tocado pues justamente un poquito Antes de empezar a grabar Porque he tenido suerte, ¿vale? Pues estaba haciendo mis combatillos Como soy super pro Pues siempre gano a GGT Me río porque es falsísimo Soy lo más noob del mundo Sabes, en plan 3 a 0 3 a 0 Una derrota por ahí Bueno, 1 a 0 3 a 0, etc, etc No bajo más porque El resto son derrotas Y no, no mola Bueno, entonces La cosa es que Pues concretamente En este último Uno de los últimos combates que he hecho Pues me ha tocado ese cofre Pues bueno, si apoyáis mucho Este episodio de Clash Royale Grabaré el siguiente Y abriremos ese cofre ¿Vale? Pues ahora vamos a pasar A enseñaros la baraja Que tengo actualmente Es una baraja pues Creo que es muy mala Pero es porque Son las unidades que sé utilizar Soy consciente de que la baraja Pues es bastante mala Sobre todo si vemos Las unidades que puedo tener por aquí Pero más o menos He visto que me puedo defender Al menos en arena 4 Con lo que tengo Y me está sirviendo Para hacerme algún que otro combo Muy bueno Vamos a hacer dos cosas, ¿vale? Que van a ser el objetivo De este vídeo En primer lugar Tenemos que subir de arena Estamos a nada, ¿vale? Como podéis ver Tenemos 1.366 copas, ¿vale? Y si no me equivoco La siguiente arena Subimos a los 1.400 Estamos a una o dos partidas De subir de arena, ¿vale? Así que si hacemos bien Podemos subir en el vídeo Y también Para que sea más fácil Quería subir de nivel Que estamos en nivel 5 Ahora mismo Y deberíamos de poder O sea, si mejoro las cartas Que tengo por aquí Sin mejorar Debería de tener La suficiente experiencia Para subir, creo yo Preparados Listos Y ¡Experiencia a mí, por favor! ¡Hacerme subir de nivel! ¡Me lo merezco! Vale, vale A ver Y Ya venga Ahí sube, sube Y ¡Oh! ¡Nuevo nivel! ¡Sí! Me ha mejorado la torre Ay, pues es poquito Pensaba que mejoraba más Ah, torres de arena 140 puntos Y hacen más daño Yo creo que el daño Es muy importante Porque son unas torres Que están mucho tiempo atacando, ¿no? Pues venga Ahora que somos nivel 6 Es hora de mostrarles A estos de arena 4 Quienes mandan Y quién se va para arriba Vamos con la partida de ascenso Habréis visto un corte Pero es que básicamente Cada vez que estoy a punto de ascender Eh... Pierdo Y me voy para abajo Incluso a veces Muy para abajo Y tengo que volver a subir Entonces, estamos otra vez Ante esa última partida Yo lo que quiero es grabar Cómo subo de arena De una maldita vez Y lo vamos a hacer ¡Ahora! ¡Ya! Ya ni me dan recompensas De tal enviseo que están Dicen tú Tú ya no tienes recompensas Porque si no serás millonario O sea, es que si me dan Una moneda de oro Porque la partida que estoy jugando Sería ya, vamos Habría destrozado la banca del juego Vamos a ir darle Vale Es nivel 6 De mi nivel Y tiene un poquito más de De coronas O copas O como se llaman Que yo Ha puesto una cosa rara a la izquierda Que no sé qué es Así que vamos a ir por la derecha Claramente Ostras No estoy poniendo cosas Me está desperdiciando maná Todo este tiempo Vale Un combo de esqueleto Más fuerzas antiaéreas Y ahora en cuanto pueda Le pongo al mini peca Venga, mini peca No, tío Vale, vale Solo ha tocado la mosquetera Vale, perfecto, perfecto Vale Van a pillar, van a pillar Van a pillar, van a pillar Esqueleto, haz de lo tuyo Demuestra por qué te he puesto esqueleto No, tío Ha pillado el esqueleto ¿En serio? El esqueleto no podía pillar ahí ¿Cómo ha pillado? Mini peca liante, no Vale, ese mini peca puede liarla Muy parda, eh No, no, no Matar al mini peca Matar al mini peca Vale, ahora nos van ganando ellos Pero por muy poco Vamos a llorarle otra vez Llorar siempre es la Da igual que vayas bien Que vayas mal Tú siempre lloras Siempre lloras Es como Que le lía Dice ¿Por qué está llorando este? ¿Estamos de la mano? Sí, Mai Pero te va ganando Sí, pero estamos de la mano He dicho A ver Es que necesito ahorrar Vale, 60 segundos 60 segundos Este es mi momento Este es mi momento Hay que hacer spam Vamos a hacer spam de unidades Vamos, vamos El buen spam, el buen spam rico Sabéis que la media de maná De mi baraza Es muy barato Vale, adiós unidades Vale, el bombardero es la clave ahora mismo Porque el bombardero es lo que va a proteger a mis unidades, eh Eso Este Por eso he puesto el bombardero Venga, venga Fuera esqueletos Fuera esqueletos Venga gigante, por favor Tienes que llegar Tienes que llegar gigante Tienes que llegar O mini peca Alguien, que llegue alguien Hacer algo Me voy a tirar ahí un cohetazo Lo sabía, lo sabía Que me va a reventar a todo Es que lo sabía Es que lo veía venir 30 segundos Firmo el empate, eh Firmo el empate Tal y como está la situación Firmo el empate 10 segundos 10 segundos Vamos a llorarle, vamos a llorarle, vamos a llorarle Vamos a llorarle Mini peca aparece Aparece mini peca Mini peca Nooo Nooo En el último segundo Yo también lloro Yo también lloro Estaba claro que íbamos a perder eso Nivel 7, eh Es un nivel 7 Y tiene cosas que no he visto en mi vida No sé ni que es eso Bueno, le voy a tirar un esqueleto Contra todo lo que sea spam Funciona el spam Y lo rompe spam Ahí fuera Que no me toquéis ni la torre, compañeros No me vais a tocar en la torre con esa cosa Tú, pues, gigante Yo también Se ha gastado todo el maná en ese gigante Que va a pillar, vamos Ese gigante va a pillar un montón No hace nada Pero bueno, ahí a él Lo ha puesto él Vale, me tira un barril El barril va por la torre Está gastando el maná súper mal ¿Quién mal está gastando el maná? En plan Voy a destrozarle Voy a destrozarle Voy a destrozarle Está hecha, es un tío, un nubi Que no sabe jugar Un nubi de la vida Ya está Ya está, ya está Ya está, da igual lo que haga Ya da igual lo que haga Va a pillar Le voy a poner un peca aquí Si es que no está defendiendo Le pongo un mini peca aquí Y ya está El mini peca llega Toda le hecha la torre Y ya todo al consagro Vale, espera, espera Que aún no Sí, sí, sí Ya está Está hecho Vamos a llenarle Y nada Aquí dos una victoria Easy, easy peasy ¡Hala! Pues ya está Así es la vida Ahora, ahora, ahora Jugaré otra partida Para ascender a arena 5 Y en vez de tocar un parguela como este Pues me tocará un pro de la vida Y volveré a bajar Y así es Es que la vida es una montaña rusa Tenemos que ascender, ¿vale? Estamos a 7 malditos puntos de ascender Vamos a ascender Sí Vamos a ascender, chicos Este es nuestro combate Tío, pero el tío también es un pro Está, está nada de ascender Me cago en A ver Es que me estoy fijando Que te pones con gente Que tiene más o menos las mismas copas Que tú siempre, ¿eh? Me queda fijar ahora Vale, vamos por aquí con arqueros Vale, ponemos anti-spam Y En cuanto podamos acercarnos Lo suficiente Vamos a meterle el mini peca Vale, aún no, aún no, aún no El mini peca me lo ha lanzado él No sé si lo ha hecho bien o lo ha hecho mal Creo que lo ha hecho muy mal Él ha perdido mucho más mana que yo Vale, el problema es que la mosquetera va sola ahora Voy a ahorrar, voy a ahorrar, voy a ahorrar No, no tengo nada que hacer ahí Voy a hacer la guarda, voy a hacer la guarda Esto no lo suelo hacer Pero es el momento, yo creo Me van a ser detectable, además Ahí ponemos un fogonazo Vamos a por otro fogonazo por ahí Y a nada que nos toque otro Le matamos, de otro le matamos Que no vamos a muerte súbita Y no me gusta nada a muerte súbita Sobre todo porque este tío tiene fogonazo Vale, vale, ahora, ahora, ahora Muerte súbita ahí Hola, arena 5, voy a por ti Sí, 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 por fin Llevo tres días jugando para subir de arena Tres malditos días Compañero, voy a dar las gracias Aquí, gracias Y le volvemos a llegar Uuuu Qué tóxico soy, eh Es que me he emocionado Pues aquí estamos en arena 5 Valle de los Hechizos Madre mía Esto es como una montaña rusa, ¿sabéis? Que vamos desde lo más alto a lo más bajo Así que seguramente en el siguiente partida Bajemos de arena Y es por eso mismo Que será para otro vídeo Si queréis saber si me mantengo Y que nos va a tocar en el cofre Súper mágico Estad atentos Nos vemos Adiós ¡Suscríbete al canal!